Pues yo acá en este momento, hace 3, 4 años no hubiera podido estar acá hablando. Hola bichos, para aquellos que no me conocen, yo soy Frank y sean bienvenidos a un video más para el canal de Calle Frank. Muy bien amigos, se preguntarán Frank, ¿qué vas a hacer este día? ¿Hasta dónde irás? Bueno, estamos aquí prácticamente en el punto de microbuces de la 38D. Nos dirigimos básicamente a la Chintú, a recorrer un sector que nos estaban escribiendo ¡Ey! Vayan a hacerlo, vayan a recorrerlo, ¿por qué no van? ¿Qué les hace falta esa parte? La vez anterior no lo hicieron, se recorrieron la parte principal. Así que ahorita vamos a ir a ver y verificar esos sectores donde antes pues obviamente no se podía ni sentar ni platicar. Así que ahorita vamos a ir a ver cómo está ese lugar después de más de un año o casi dos años que nosotros vamos a volver a venir a este sector y vamos a ver qué tal, cómo se encuentra. Así que acompáñanos en este video. Y una vez más, Hey Frank, recorriéndote las colonias, el contenido que a vos te gusta. Así que démosle. Bueno amigos, aquí vamos a empezar el video ahorita, llegando al sector de la Chintú, prácticamente. Vamos a ir verificando cómo está un año o casi dos años después de este lugar. Aquí es el punto de la ruta 38D. Entonces aquí se pueden percatar ustedes. Bueno, es un sector considerablemente antes peligroso, pero hoy pues nada, nada que ver amigos. Si se pueden percatar, vamos llegando acá a lo que es el parquecito en sí. Y se ve pues tranquilo, un ambiente pasivo, que cuando venimos con Key, pues lo vimos igual. La vez anterior recorrimos lo que fue el sector de la República de la escuela, donde está la República China, y nos metimos hacia el interior de la colonia. Bueno, pues vamos a ir a verificar este pasaje, a ver qué tal, verdad, cómo se encuentra este lugar. Entremos pues, y vamos a ver qué nos encontramos. Allá vemos. Vaya amigos, vamos a entrar ahorita aquí, a este pasaje, el Senzunapang. Que ya viene siendo prácticamente de siempre de la Chintú. Nosotros no acostumbramos a meternos a pasajes, verdad. Pero hoy pues, vamos a llamarles a ustedes de primera mano, verdad, cómo son estos pasajes de este lugar. Son prácticamente amplios. Me comentaban por ahí que tiene tupe. Y que prácticamente, obviamente está el río, verdad. Al fondo. Así que, vamos a ir a verificar. Y el fíjero ahí me viene siguiendo. Miren que son pasajes largos. Estos pasajes, amigos, cuentan historias, historias, y muchas más historias. Cosas que nosotros, bueno, yo en particular, no, no, antes no, no, no hubiera entrado pues. Pero miren, aparte, destacar lo bonito, verdad, de este lugar. O sea, usted lo puede apreciar. Y pues, cosas que también, verdad, en el pasado no se podían, no se podían ver. Que hoy sí. Yo que solo me ando tropezando un lugar, en dicho. Entonces, Sanzunapan, este es el pasaje. Tiene tope, me dice. Uno de los lugares, pues, antes, sí. Yucca, vean, pero ahora, pues vean. El paso libre. Se puede entrar a la hora que usted quiera. Y, miren. Tienen esas subiditas. Hay que fijarse bien porque no te puedes caer. Así que, amigos, recorriendo acá, este lugar, vean que tranquilidad, pues, la gente va bien tranquila. Así que, bicho, los voy a dejar con unas imágenes para que usted pueda observar. El lugar está súper tranquilo. La Colonia Chintuc 1 del municipio de Apopa fue testigo de actos delincuenciales de alta manitud. Fue acechada por muchos años y hoy se puede ver una tranquilidad enorme. Vaya, bicho, miren. Seguimos en el mismo pasaje, miren. El pasaje es prácticamente como una bajadita. Y me comentan. Ustedes me dirán, Fran, ¿por qué no sacas a las personas y las entrevistadas? Bueno, yo respeto la decisión de cada uno y por eso no las, no las, este, no las saco. Pero, era un momento, bicho, que la voy a sacar hoy. Y, a la vuelta, o sea, son pasajes bien, bien como, como les dije, largos. Y prácticamente, pues, bien metidito. Vamos a ir a ver a dónde está la parte, verdad, del tope ahorita. Mira, miren, me dicen también que antes las personas que venían a vender agua, pues, se les dificultaba bastante. Pues, hoy no es así. Súper, súper tranquilo. Pero, bueno, aquí nos encontramos ya con una de las primeras casas, miren. Y esta sí se ve en construcción, pero esta es una de las casas que está viviendo así, estaba antes. La habitada, pero hoy sí ya no, esta está en construcción. Bueno, el lugar sí es sumamente amplio, bicho. Es demasiado amplio. Aquí se podía correr para donde usted quisiera. Buenas. Vamos a ver. Mána izquierda me dijeron, creo que ya me pasé. Pero, bueno, amigos, mostrándole un poquito, verdad, de estos lugares. Cómo están en la actualidad. Aquí prácticamente dos años de que entró, pues, el régimen, verdad. Así que así lo puede encontrar usted por acá y puede verificar, verdad, cómo está el lugar ahorita. Bueno, amigos, estamos acá a la orilla del río, que prácticamente yo lo veo como una quebradita nada más. Historias. Verdad que aquí, pues, sucedieron, amigos. Pueden ver, sí, está bien desolado este sector. Como una parte rural, digamos. No sé si también se pasará gente por ese tubo, miren, pues, allá. Tuvimos la experiencia en Valle del Sol de poder verlo, verdad. Así que esta es una de las partes, pues, escondidas, por decirlo así, que tenía, pues, esta colonia. Así que vamos a ir a otro sector ahorita y vamos a ver qué tal, qué tal está, bicho. A mí me gusta recorrer, pero estos lugares, porque uno, pues, se da cuenta en realidad cómo están. Bueno, aparezcamos a otro lugar. Ya, mire. Bueno, muy bien, amigos, hoy sí, aparecimos ya, miren, aquí, en frente de la Escuela República de China. Aquí fue donde, con qué, pues, iniciamos el recorrido. Miren, esta es la escuela. ¿Quiénes estudiaron ahí? Uh, generaciones por generaciones, en esta Escuela República de China. Antes, todo este sector donde yo me encuentro acá ahorita, era un espacio tremendo, bicho, de noticias por doquier, por todo lo que se podía, pues, este, percibir. Pero ahora, dos años, prácticamente, casi dos años, hemos vuelto por acá y miren, qué tranquilidad, de verdad. Ey, me sorprende, porque esta es una de las colonias, bichos, que más, este, problemas traía. O sea, le estoy hablando de que unos problemas prácticamente bien fuertes. Todavía cuando venimos con Kate, por acá, cuando entramos a un pasaje, prácticamente, ¿cómo qué? Querían dejar encerrado, pero no pasó mal. Así que, ahora usted se puede percatar, esta es una de las colonias más antiguas de acá de Apopa, date de los años 80, la que es la, la, la Chintuc. ¿Qué anda Chumelo? En el chumelito ahorita, ¿eh? ¿Quién es el audífonos? No me va a escuchar. Está recogiendo la basura, Chumelo. Bueno, vámonos a las, a las entrañas de la Chintú, bichos. Y pues, saluditos para todos aquellos que son de este lugar y están en Estados Unidos o están en El Salvador, pero se tuvieron que ir por ciertas situaciones, ¿verdad? Así que, aquí, está prácticamente todo, todo blue. Hola. Todo, todo blue, todo azul. Dicen, miren qué bonito, la verdad. Ey, qué colonias más bonitas tenemos en Apopa. Qué colonias más bonitas, miren las casas. Ey, grandes. Ahora los repartidores, pues, se vienen a meter. Obviamente, tienen todo el, el tiempo, todo el espacio para poder estacionarse todavía. Y, este, ofrecer sus productos. Así que, aquí vamos. En la, la tarde me imagino que por acá, pues, han de ver pupucerías y todo ese, todo ese rollo, ¿vea? Pero, bueno, ya bajamos. Y estos pasajes, bichos, si estos pasajes hablaron, pues, creo que comentaron muchas, comentaron muchas anécdotas de lo que solía pasar en aquel momento, ¿vea? Así que, estamos entrando en la Chintú, que antes había un puente, pero el río lo botó más adelante. Así que, amigos, ahí está. Llevándoles a ustedes la Chintú. Llevándoles a ustedes la Chintú. Este sector donde me encuentro es el sector más conocido como la, la bajarita. Pues, yo acá, en este momento, hace 3, 4 años, no me hubiera podido estar, este, acá, hablando, agachado. Peor así, porque obviamente ya hubiera estado, pues, verdad, eh, pues, interceptado, verdad, por lo que, por las personas que dominaban ese territorio. Así que, uno de los lugares más, más problemáticos que era esta colonia, el solo hecho de estar acá, ahorita para mí es súper ganancia. Y bajar antes, acá era más que ganancia, porque no te dejaban. Y ahora, pues, puedes ver que está todo bien. Así que, qué bien, en las colonias, no solo de Apopa, sino que también de todo El Salvador, estén evolucionando. Y estén cambiando. Así que, sigamos, y vamos a ver qué más nos encontramos dos años casi después, volveré a la Chintú en Apopa. Démosle. Vaya amigos, hoy me vine por este sector. Vamos hacia, hacia abajito. Me han comentado que hay unas, unas casas, pues, solas. Vamos a ver qué tal. ¿Qué están estos chuchos? Chuchos así, son bravos. Se escucha el río, bichos, por acá. Están los firulais. Vamos a ver. Ah, aquí es. Vamos a ver. Vamos a ver. En este lugar me comentaban a mí que, pues, se fueron, bueno, huyendo. Miren. O sea, prácticamente se van, están solas ahí. Y están ahora en venta. Vean el acceso. El acceso, pues, de casas solas, 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 solas. Que en algún momento, pues, no estuvieron habitadas. Miren todo este espacio. Este callejón. Sí, créanme que, qué complicado, de verdad, pensar que hace unos años atrás, esto era, pues, que no podías pasar. Como un barrio, ¿verdad? Pero miren, hasta la bajadita y todo lo demás. El callejón. Ese callejón viene a ver acá, de la bajadita donde yo les estaba hablando anteriormente. Viene hacia acá. Pero observen aquí. Bueno, luchos. Qué situación, de verdad. Así que, dale like si el video te está gustando. Suscribite al canal. Y activa la campanita de notificaciones para que te caigan más videos. De Kate Frank. Y activa la campanita de notificaciones para que te caigan más videos. Así que, así que, sigamos. Ay. Bueno. Ahí está. Vamos a dejar con unas tomitas ahorita, amigos. Para que usted disfrute. Acá vale. Y activa la campanita de notificaciones para que te caigan más. Bueno, amigos, lo que podemos ver acá, que hay un número de teléfono ahí. Donde se puede contactar a la persona que es dueña de este lugar. Porque dice, se vende. Bueno, estas son las, parte de una de las casas deshabitadas acá. En La Chintú. Historias que guardan estas paredes, amigos. ¿Se imaginan venirse por todo este sector antes? Miren. Tienen acá su, sus baños. Pues prácticamente sí es una casa, una casa amplia, ¿verdad? Estás aquí adentro, el elemento de otro móvil, perdón. Hasta hay un carrito aquí. Tienen acá. Bueno. Pues. Así. Esto me recuerdo cuando fue a Valle del Sol, ¿verdad? Cómo estaba ese lado, miren. Es la pila. Bueno. Qué año quedará, quedó deshabitado este lugar. Me pregunto yo. Perdón. Así que. Y por aquí abajito, pues. Este camino. O te tropezón, bicho. Este es el camino que me lleva al río. Es donde conectaban la Chintú. Uno con la Chintú. Dos, miren. Wow. Estar antes por estos sectores, amigos. Bueno, al otro lado está la otra, la otra colonia. Y vamos a ver. Tener cuidado por acá, porque los caminos son resbaladizos. Y un montón de telas de araña que hay. Vamos a ver si tiene tope por acá. Ay, si tiene telas de araña, bicho. Bueno. Prácticamente es como un basurero, miren. Es como un basurero. Hay que tener mucho cuidado y mucho tacto para pasar, porque a la orillita está el río. Así que. Así es la situación por acá, amigos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, bichos? Denle like. Y activen la campanita, de verdad. Bueno. Aquí estamos, en este lado de la Chintú. Y al otro lado, pues, está la otra Chintú. Así que, sigamos con el video. Y vamos a ver. Me han comentado que hay unas, unas como pocitas por acá. Vamos a ir a ver. Démosle. Vamos entonces a este camino. Miren que son bien, bien estrechos. Son bien estrechos. La verdad es que la gente de acá, de la Chintú, es bien amigable. Uno les pregunta, ellos te dicen. ¿Verdad? Solo que uno, pues, obviamente, respeta, ¿verdad? Respeta el no, el no, verdad, este, sacarlo. Así que. Démosle. Ay, con solo esta grada. Yo me imagino muchas cosas que pasaban antes. Ya les voy a comentar lo que me dijo el Señor. Me dijo. Tenga cuidado con las culebras. ¿Para qué me dijo eso, Señor? ¿Para qué? Así que voy a. Oh. Fíjense que qué, qué, qué. O sea, Apopa esconde tantas cosas que uno ni cuenta cera. Ahí como que había un mirador chiquitito o antena, no sé. Pero. Miren, una área rural. Pero que sí te deja como que, wow. Apopa. Tiene lugares. Por conocer. Miren. Allá adelante está. Bueno, yo alcanzo a percibir la, el ruido del otro lado. ¿Cómo estaban conectadas estas colonias? Pues, por medio del puente. El puente, pues, se lo, se lo llevó. Este, el río. Una tormenta que hubo hace, hace mucho tiempo. Y qué, qué original, bichos. Miren, al otro lado está la nueva. Prácticamente está la nueva. Prácticamente está la nueva. Pasaje también. O sea, los pasajes sí son, así como, como amplios. Bueno, unos son amplios, otros son más pequeños. Miren. Bueno. Vamos a ver a la cancha. Cómo es que está. Ay, qué original. Me lleva, ¿verdad? Al otro lado. Qué bien. Así que, qué bonito. Coronas de Apopa, casi pegadas. Sigamos con el video. Y aparezcamos. Allá. En. La. Cancha. Vaya, amigos. Después de subir. Esa cuestecita. Ahí está la cancha. Miren. Jeje. Qué bien. Ya me imagino los torneos que se han de hacer acá. Están las metas, miren. Y aquí pueden ver esta cancha. Creo que en su mejor momento, esta cancha, pues, está más engramadita. Así que, amigos, si vos no conocías este trayecto, pues, hoy lo estás viendo por acá. Y así, pues, darte cuenta cómo está este lugar. ¿Será falso o será verdadero? Habitando este lugar nos comentan de que en la cancha se daba lo que es la aceptación para entrar a estos grupos delictivos por medio de golpes. Lo curioso de todo esto es que vos estás acá en este sector y si bajas por acá, aquí es donde me dijo el señor, ¿verdad? De las culebra de las culebras, es que vamos a tener cuidado también porque no queremos que nos vayan a picar. Así que vamos a ver. Oye, hay que ver bien para los palos, yo creo que los palos es con los, ¿entiendes? Y para abajo. Bueno, está, miren. Zona, pues, boscosa, ¿va? Al otro sector, pues, allá van los microbuces de la nueva y aquí hay pozo, miren. ¿Qué esconderán estos pozos? Bueno, no se ve prácticamente que escondan nada. Allá está otro pozo, pero hay más montes y me dicen que hay culebras, así que no voy aquí. A ese sector, así que, bueno, allá van los estudiantes ahorita también. Y vaya, lo que esconde esta colonia. Ahora bien, vamos a ir a aparecer al otro lado. Bueno, aquí vamos viendo. Yo estoy con la curiosidad, bichos, de ver a dónde me lleva este pozo. Ah, sí, hombre. Ahí está. Bueno. Entré por la Chintuc y este camino, pues, me lleva, miren. Aquí, a la nueva, al inicio de la corona de la nueva, a Popa. Así que, amigos, como te dije anteriormente, a Popa esconde muchos lugares. Muchos lugares. Y el atajo que ocupan los muchachos para venirse, pues, del estudio, del trabajo, o por donde quiera. Y pueden observar ustedes todo este lugar. Miren, allá va la policía. Va la antipandillas que andan patrullando todo este sector. ¿Cómo le puedo decir, pues, amigos? Esto está súper tranquilo, súper bonito. Que nadie le mienta. Y a Popa está peligroso porque no lo es. En su momento, sí lo estuvo, ¿verdad? Pero hoy ya no. Así que, bichos. Así, el video. Miren, ya nos íbamos y aquí están otras casas, miren, así. En total abandono. O sea, vean, deshabitadas también este sector. Estas sí no las había visto. Pero ahorita me estoy percatando. ¿Qué? Hay bastantes. Créanme que hay bastantes. Bueno, vamos a recorrer aquí. Miren. Miren esta. Wow. Ey. Esto sí no lo había visto. Ay, me va a caer un mango. Bueno, aquí estamos siempre en la chintúa, amigos. Sí, y miren cómo está. Prácticamente. En total. Abandono. No sé si puede entrar porque han puesto esto. Vamos a ver si logramos entrar. Pero miren cómo están. Bueno. Súper abandonadas, amigos. Dije, bueno, vamos a ver. Ah, pero esta está habitada. Oigan, tiene gente esa que está ahí. Pero. Supuestamente están en venta. Pero miren. Y fíjense que se me dijo bajar. Por este sector. Porque ya no iba a bajar. Ya no iba a bajar. Pero dije, bueno. ¿Por qué no bajar? Y miren. Ah, por cierto. Acá me voy a decirles. Un señor. Gracias, ¿verdad? Que por eso les digo yo que hay gente que no quiere salir. Me comentaba. Que obviamente estas quedaron solas. Por las situaciones que pasaron antes, ¿verdad? Híjole. En este pasaje. Fue que se me dio bajar. En esta. Creo que sí se puede entrar. Yo digo que sí. Entremos. Vamos a ver. Ah, pero hasta acá llegan, miren. Uh. Sí están súper. Ya que no dan una. Pero creo que yo arreglándolas bien, amigos. Creo que sí. Ahí está la otra también. Que le hagan colocado, pues. Este. Láminas para que las personas no entren. Pero miren. Bueno, aquí creo que tiene entrada. No, vamos a ver por acá. Porque no me quiero caer tampoco. Miren. Vamos a dar la vuelta. Y sí tiene terreno por acá. Ah, bueno. Por aquí tal vez nos podemos meter. El detalle de esto, dichas. Es que como están solas. Probablemente haya culebras. Y es lo que tengo miedo yo. Pero no voy a pensar en eso. Miren. Sí. Súper, súper deshabitadas. Miren. Hay que fijarse bien, va. Oh, sí. Me voy a meter aquí. Ay, ¿dónde andaba yo afuera? Miren, sí. Sí. Bueno. Pobre gente que le tocó salir de aquí. Huyendo. ¿Dónde está la puerta? Bueno. Como les dije. Historias. Que se pueden contar. Ay, me animo. Esta creo que es la misma. Sí, es la misma casa. Pero bueno, amigos. Bueno. Así son. Las casas de este sector. Bueno, es una lástima. Porque en realidad. Sí. Están. Bueno. Amplias. Y se ven bonitas. Bueno, aquí venimos al río. Es donde andábamos al otro lado. Y. Sí. Allá está, ¿verdad? Para poder irse al otro lado de la. De la otra colonia. Al otro lado, pues. Chintú, San Leonardo, La Ponderosa. Todo eso se puede encontrar. Todo eso se puede encontrar en aquel sector que usted puede ver ahí al fondo. Vamos a ir por ese sector en otro momento. Así que bueno, amigos. Así que bueno, amigos. Ahí está. Ahí está lo que les quería mostrar. Comenten ustedes. Comenten por acá. Y vayan dejando su bonito y bonito like. Quien andará por estos sectores. Quien andará por estos sectores. Mire, que han dejado botellas por acá. Nos vamos a ir retirando. De este lado. Y bueno, amigos. Así. La situación. Comentenme usted. Voy a poner el teléfono por acá. Y me dice usted, ¿verdad? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Dígame usted qué opina de todo lo que acaba de ver. Y por cierto, ahí atrás de mí, pues hay manchas. Las pueden ustedes ver. Ahí están. Bueno. Cosas que pasaban aquí enfrente de mí. Eran casas también. Ahí, pero ustedes pueden ver que ya no existen. Están botadas. Y así la situación. Tengo que subir todo aquello. ¿Verdad? Para poder llegar al inicio de la colonia. Así que. Bueno, amigos. Los dejo por acá. Hoy sí. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y síganos en nuestras redes sociales. Como Kate Frank. Ahora sí. Desde la colonia Chintuc de Apopa. Yo les digo. Yo soy Frank. Y nos vemos hasta el próximo. Video. Dale like. Y suscribir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! venimos del lado de la Chitú y aparecimos acá en La Nueva